Y ahora que lo que más me preocupa es pensar, bueno, ¿cómo te va a afrontar el mental una cosa como esta? Porque no es solo que estés cerca de perder la oportunidad de avance, es la forma también en la que sucede. Retos importantes que tendrán que afrontar, estos son equipos profesionales, ¿no? Son equipos que tienen un montón de gente detrás, que les apoya en muchos aspectos, las pausas son importantes y ya veremos si suficientes, ¿no? para este encuentro. V10 otra vez desde el lado rojo, PSG Talon otra vez desde el lado azul, desaparece Orianna, desaparece Shaya, ya veremos si desaparece Eren o Darius, ya veremos si V10 quiere ponerse otra vez en esta posición. Del otro lado, Rumble, Kennen, son las opciones que van a quedar fuera, Maokai todavía sigue estando disponible y otros cuantos picks que hemos tenido hoy el placer de ver. Esa última Kalista la dudaron. ¿Viste cómo era? Como que sí, como que no, como sí, sí, Kalista, Kalista, Kalista. Bloqueada Kalista. Bueno, a ver, este panorama, yo sabía que iban a bloquear Kaisa, ¿sabés que sabía que iban a bloquear Kaisa los de V10? Y ahora hay que ver de qué se disfrazan los de PSG Talon, ¿no? Ya sin Kaisa, sin Zaya, ahora sí es un 50-50, antes en el que tiene Kaisa gana. Ahora, si no está Kaisa, no está la Zaya, no está la Kalista. Tenemos que volver al Real, a la Felios, y quizás ese Real al cual se resistían nuestros compañeros en el sector de análisis, sea lo que le den a V10 el pase al formato suizo, ¿eh? No lo sé, solo digo, puede ser una alternativa. Tenemos Real como máxima prioridad para PSG Talon. Dejaron el Maokai de lado, ¿eh? Aparentemente, el Maokai pasó de ser el campeón más fuerte del parche a ser un campeón que, bueno, no importa si lo dejamos de lado, preferimos la Real. Qué curiosidades, ¿no? Cositas raras que va moviendo en el draco. Sí, bueno, la Real que aparece en manos de Junja, ya la ha jugado Junja, ya la ha jugado Woody, a ver en cuál de los dos termina quedando. Ya tenemos Maokai soporte, a ver, si hay viejo jungla, hay Maokai soporte, ¿no? Aquí están como medio teniendo una discusión, una de aquellas, una de, no, pero quiero esto, dame esta otra cosa, ¿no? Importantísimas al momento de armar este tipo de planteamientos. Lysinka se muestra el monje Ciego que hace presencia de golpe, pero al final termina siendo una lista para Lavrov, un campeón con el que es muy sencillo. Bueno, en este momento estoy delegando tanto, tanto, tanto a Nachitos que hasta por algún momento dije como, ¿Adam le sabe al Yasuo? No sé qué me pasó en la cabeza, pero no me culpen, no me culpen. En este momento cualquier cosa es posible. Estamos todos en la misma, Lenito, quédate tranquila. Yo tengo miedo de decir alguna barbaridad, viste, uno está tan dormido que ya uno no sabe lo que dice, las palabras se mezclan. Suelen pasar este tipo de cosas. El Aphelios, como mencionaba, iba a pasar a ser una parte fundamental. Ahora, lo que necesita PSG Talon claramente, claramente, es darle tiempo a ese Aphelios, ¿no? Si se les van a escapar 20 kills en 10 minutos, en su contra obviamente, ese Aphelios mucho no va a poder hacer. Con lo cual necesita tiempo, necesita escalar dentro del juego. Y es más, PSG Talon, no siento que sea un equipo que se refleje en este tipo de juego, ¿no? Entonces, hay que ver si aún forzando y jugando de forma agresiva, pueden hacer que el Aphelios termine creciendo dentro de la partida. Aparece la serie, entonces, como respuesta a este Aphelios, otro campeón que necesita escalar, pero que a diferencia del Aphelios, tiene una movilidad realmente envidiable. Con un Ari están al lado, con un Mokai, están armando una composición en la cual la serie no va a ser el foco de todo el daño que tenga que meter. Y después, rodeada de tanques que puedan oficiar de tiempo, ¿no? Para que esta serie pueda hacer su trabajo. Este es un movimiento inteligente por parte de PSG Talon. Aprovechas y aseguras zona superior, que es donde siento que más te está costando el mapa. Con eso en mente, debería ser sencillo en este punto empezar a denegar campeones que no quieras tener que jugar en contra, ¿no? Con este NAR. Ashi ya lo hizo muy bien contra un Olaf. Ashi ya lo hizo muy bien contra un Renekton. Renekton creo que fue con Jax. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Igual, NAR se sabe que es una constante opción para enfrentar a este Renekton respecto a los temas de movilidad. Aprovechar la distancia para ir desgastando. La tiene relativamente fácil, pero todavía recordemos que Adam sigue haciendo una cajita de sorpresas. Adam puede traer cualquier cosa y, pues, está bien, ¿no? Dentro de todo, el equipo por lo mismo ya dejó armada la zona inferior del mapa. Seri es un campeón independiente. Entonces, Shion no debería ir a bot ni por error en esta partida. Y te lo decía. ¡Ay! Te lo decía, Nachitos. ¡Te lo decía, Nachitos! ¡Darius! ¡Darius! ¡Darius que aparece! ¡Viene Darius! Una locura esto, la verdad. Una locura esto. Bueno, no será el Garen. ¡Peguísquenme! Será el Darius parada en el carril superior, volviendo a las bases. Y repito, bueno, en realidad no lo repito, ¿no? Porque ya tuve mi respuesta, ¿no? En la partida pasada. Que fue la de, quiero creer que PSG Stallone está preparado para... No, no está preparado, pero ni de cerca está preparado, ¿eh? Ni de cerca. Talilla para Mbappé en el carril central. Que esperemos que haga magia, porque si no va a estar complicadísimo esto. Yo no sé de qué se va a difensar PSG Stallone. Insisto con esto, ¿eh? Perder una serie. Porque, a ver, podemos hablar de un comeback de Silver Scrapes en una serie que estaba muy pareja. Todas las partidas muy parejas, muy peleadas. Fue pasar para PSG Stallone. Le había hecho colapsar mentalmente a BDS de una manera impresionante. BDS estaba fuera de la serie. Ya estaban armando las valijas. Y PSG Stallone solito lo devolvió a la serie. Entonces, creo que hay que buscar realmente, ¿eh? En la historia del League of Legends, ¿no? De los internacionales y todo. A una otra serie así. Donde un equipo estaba prácticamente afuera, mentalmente hablando. Y de repente el otro, por errores, por subestimar al rival, por ese tipo de cosas. Termina devolviendo la serie al rival. Pero bueno, en fin. Completan con la Tristana. Mucho daño explosivo para mí. BDS acá saca un draft muy interesante. Aunque el López es que no se queda atrás, ¿eh? A mí lo único que me hace un poquito de ruido es la talilla. Porque, bueno, nos quedaron muy malas sensaciones de la de Gio. Pero es una talilla mío. Y que además con el Gnar y con el Jarvan puede tener una sinergia muy, pero muy interesante. Y que una cosa es Gio con su talilla y otra cosa es Maple. Que hasta ahora, Maple no ha quedado al debe. Bueno, tal vez la partida pasada, pero por la cantidad de ayuda que recibió Nook. Y la forma también en la que todo se sale de control. De resto, con Silas lo hizo muy bien. O sea, Maple es en este momento la pieza más estable de todo este PSG Taron. Así que no me extrañaría que esta talilla termine teniendo una ejecución mucho mejor que sus antecesoras. ¿No? Cuarto juego. Sí, quinto juego, perdón. Silvus Crabz suena en el fondo. Quinto, todo o nada, quinto, queda este juego y nada más. Con eso conoceremos quién acompañará a GAM en el podio del evento principal en este escenario suizo. Cuando entramos, Nachitus, dame tú la entrada porque esto es una locura. Bueno, ahora sí, 7 y 20 de la mañana y seguimos con todo bien arriba. Nos sumergimos dentro de la grieta del invocador por quinta vez en el día de hoy en esta serie. PSG Taron venía ganando súper cómodo, súper tranquilo, sin despeinarse 2 a 0. Y B10 volvió, resurgió de sus cenizas. Jualabe Fénix de la mano de Adam y un Garen impresionante. Ahora con un Darius y la Iyotina Noxiana que va a estar a la orden del día, uno esperaría. Y PSG Taron después de lo que podría ser una pecheada histórica, no sacó el timo en el carril superior. Con lo cual yo estoy totalmente decepcionado a esta altura de la mañana. Triste, dolido. Triste, sí, sí, cansado, con sueño. Así que lo único que quiero en este momento es que B10 pueda pasar y elimine a PSG Taron. A ver qué pasa igual, porque siento que desde Bogotá a Crowley no se le vio muy bien con su serie. Es un campeón que no te permite proponer mucho, pero de nuevo, entiendo que el planteamiento en este caso va simplemente enfocado en eso, ¿no? Shiel solo tiene una cosa que hacer y es visitar a Nook y visitar a Adam. Y la Oro también solo tiene una cosa que hacer, buscar rotaciones. A la larga serie es un campeón tan independiente que se quede sola contra Wago o contra Woody y no hace realmente la diferencia. Si no era serie sería ese, cualquiera de los dos campeones tendría exactamente el mismo resultado en esta composición. A la larga lo que importa es eso, ¿no? Cómo se mueven las bengalas de medio. Qué tanto termina ganando Adam este match en la zona superior del mapa, donde hasta ahora ha replegado a Ashi con lo tema de los últimos golpes. No quiere adelantarse tanto. Yo sí siento que hay un poquito de nervios de por medio, porque no te explicas cómo este tipo de cosas pasan y parece medio extraño, ¿no? Pero de repente el competitivo se vuelve algo tan cuadrado, algo tan esquemático, que si en tu solo queue, porque en el lo alto juegan pura cosa de meta y luego en tus scrims juegan pura cosa de meta, y así sucesivamente hablando pasa todo el tiempo el tema de las prácticas, pues sí es difícil tener que enfrentar a un Garius, sí es difícil tener que enfrentar a un Garen. Como que sobre el papel y el concepto está claro, pero luego te olvidas del sentimiento y te olvidas de lo que es tener realmente a un campeón como este en contra. Y podríamos tener la primera aparición de Gio. Salta para adelante, Crown y atraviesa el terreno. Mientras tanto, el nocap en contra de Woody, el daño que no alcanza. Así por parte de Wacom, Labrov, complicadísimo, forzado a utilizar el destello al igual que Woody. Hay que ex-estellos igualmente por ambos lados. Junjia, que lleva un poquito más tarde al bloque inferior del mapa, ya limpiando todos sus campamentos. Gio, Labrov, no los vio. De momento, un arte de Masiano, ahora sí los termina de ver. Por lo menos desata la posición, el testarazo. Y aparece el salto con el tenu, que queda del otro lado del muro. Y ahora Gio, complicado, atención. Waco, el daño, los clava al piso. Cuidado con él, Aphelios, porque si saca una kill ahora, V10 se podría complicar muchísimo. Le esfuerzo a V10, y en una iniciativa de V10, se terminan viendo más que complicados. Y peces que talon en términos de gasto de recursos, eso me parece que sale beneficiado. Totalmente, porque en este momento Crowley ya no tiene su destello. Labrov también lo pierde. Shio también lo pierde. No que es el único que lo mantiene, pero como que para este Maokai, y pasa lo mismo con Jarvan, con Gragas, llámalo como quieras. Tener esta opción de un enganche rápido es lo que garantiza justo que una selección como Tristana termine saliéndose de control a tu favor. Que en este momento esa posibilidad se salga de las manos, bueno, implica que no hay mucho más que hacer. Así que tiene que movilizarse rápidamente hacia atrás, porque Adam está dándole una cátedra de League of Legends del manual, y Junja va a enseñarle qué es lo que significa tener a tu amigo en top. Lo que quieren es sorprender a Adam, pero es un Darius, eh. Es un Darius, cuidado, a no confiarse. Ya utilizo la Q igualmente, ya no tiene la curación. Lo respetan y por demás, eh. Atención, lo va a agarrar, excelente. Se cura un poquito más. Porque el sustain que tiene el Darius con la Q es abismal. Dice que no impactó en los dos, porque si no hubiese sido algo mucho peor. El Darius es un campeón que vos decís, bueno, pre-6 lo voy a gankear, cuando no tienen la guillotina noxiana, a tratar de dejarlo atrás, ¿no? Es como el Mordekaiser. Mientras no tenga el Reino de la Muerte, debe ser inofensivo. Bueno, no es el caso. El Darius, vos lo querés ir a denegar, y más siendo un NAR, cuando no tenés el Meganar, o siendo un Jarvan, que está bien, a ver. El Jarvan después se puede tanquear un poquito, puede tener cierto aguanto con el escudo y todo. Pero un Darius lo puede liquidar a los dos. Y le das una doble al Darius, y automáticamente tiraste la partida por la borda. Así que, acá Pesajetalon se arriesgó, pero no por demás. Y terminó replegándose. 5 minutos, 40 segundos. Los Dragón de las Montañas. Y pobre, el que puso que el dragón que más iban a matar es el Dragón de las Montañas. Porque hasta ahora, que yo recuerdo, no hemos tenido mucha gente la ventura de las montañas. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. No aparece casi. Hashtag Oceanos. Son los que creo que más he visto como grieta elemental, por lo menos. Uno que otro de las nubes, antes de que, claro, salga esa grieta elemental. Y una grieta infernal tuvimos el día de hoy. Fuera del tema, como que ha estado muy decantado hacia estos elementos. A ver qué pasa en este punto. 6 minutos de partida. 500 de oro en ventaja que maneja Pesajetalon. Ha sido una ventaja netamente de últimos golpes, de campamentos tal vez, especialmente en este carril inferior, que es donde más le ha costado a Crowley mantenerse. Tiene casi 20 en desventaja. No, es una locura. Se entiende desde la selección de Seri. Y Shio también debería entender que no están en posición de pelear este objetivo. Shio también debería entender que esto es un riesgo de más. A pesar de la rotación de Nook, Crowley no te puede apoyar mucho con el daño. Aún así la van a tomar. Ahí llega entonces el mundo de la tejedora desde la distancia. Huda el borde de la mujer. Tenía la carne explosiva en la cabeza y termina cayendo por esta situación. Nook, que con ese flanco maravilloso ha dejado en problemas el armamento de Pesajetalon. Se complica mucho la situación aquí para la gente de Taiwán. Nook saca el segundo asesinato y borra todo lo que te dije. Borra todo lo que te dije. No sé qué acaba de pasar, pero qué bueno para V10. Que frío, que frío, que frío. Que está haciendo la grieta del invocador. Siete minutos, V10. Pelea el dragón de las montañas. No solamente se lo roba, sino que además sale con dos asesinatos. Nook está Tristana. Woody buscando responder en la calle central. No termina de llegar. Primera placa que ya se queda. El carrilero central de la escuadra europea. Cuando ahí tenemos la repetición de lo que sucedía. El muro de la tejedora. Encierran a todos. Buscaba la participación. No era mala. Pero en cuanto roban el dragón de las montañas, todo se torna oscuro. Nook pegando en una posición sumamente cómoda. Ahí lo terminan encerrando el grungee. Y se terminan quedando con el asesinato del junglero. Después obviamente. Maple buscaba sorprender. Es cierto. Después escondido en un arbusto. Pero sin embargo tampoco termina de llegar la baja. Así que bueno. Un arranque complicado para PSG Talon. Waco y Woody que ya rotan hacia el carril central. Heraldo de la grieta objetivo en juego ahora. En algunos segunditos nada más. Ya hace que está ahí presente. Se lo quiere quedar PSG Talon. Y ahora sí me parece que acá sí se lo van a quedar en este objetivo. Porque va a llegar muy tarde. V10 a la zona. Ni siquiera van a ir a buscarlo. Heraldo de la grieta para PSG Talon. Una muy buena noticia para ellos. Creo que uno puede ser osado una vez. Pero ya dos veces hay que ir con un poquito más de cuidado. Un poquito más de respeto. Maple es quien realmente termina brillando muchísimo. Por su ausencia en eso de la calle inferior del mapa. Porque a pesar de que el daño de Tristana es bueno. Creo que no entender el tema del flanco. Y terminar obligando a su equipo a arrinconarse de esa manera. Hace que incluso él no pueda llegar. Su acercamiento es mediocre. Y con esto V10 define los dos asesinatos. En tal vez las mejores manos posibles. Dos para esta Tristana. Una Tristana que lo celebra por montones. Y que se va a convertir en una bomba de tiempo. Permitiéndole incluso para mí la libertad al mismo Adam. De mantener este Link Kingdom en la parte alta del mapa. Sin que cueste un poco más. Hay una diferencia de últimos golpes importante. Es un montón. Teniendo en cuenta lo fácil que es que se salga de control este encuentro. Junja y Maple empiezan a tomar un poquito más de calma. A respirar. Empezar a plantear mejor cuál va a ser el siguiente objetivo. Todavía hay tiempo. Más de dos minutos para el segundo dragón de la partida. Más de cuatro minutos para el segundo. Aquí Heraldo en presencia. Tienes la posibilidad justo de invocar este Heraldo. Y darle una ventaja extra a la zona inferior. Tal vez. Porque en la zona superior igual Adam está buscando una presión constante. En medio lo veo muy difícil por la Tristana. Enfocarlo más que por la presión. En quién quiere repartir ese oro. A quién querés dar la oportunidad. Tal vez de concretar ese primer ítem de manera mucho más rápida. Y quién va a ser tu eslabón. Quién va a ser tu apuesta. Para poder pelear mucho más tranquilo ahora en un minuto o en cuatro minutos. Y en cualquier momento eso va a venir. La pelea. De hecho ese último dragón de las montañas. Que pensamos que bueno. Lo iban a terminar dejando quizás el Heraldo de la Arieta. Que quizás probablemente. Pese a que Talon lo utilice como un recurso para poder habilitar la extinción. De ese dragón de los infiernos. En términos de tiempo no sé si llegan igual. Ya no queda mucho tiempo de posibilidad de Junjía. Para poder ejercer presión en un carril. E ir a buscar el objetivo. Forzar alguna rotación de B10 para alejarlo de la zona. Ese dragón de los infiernos. Que será el segundo dragón en aparecer dentro de esta partida. La presión de Adam es brutal en contra de Ashi. Y el gran problema que tiene es que claro. Por lo menos siendo el mininar. Tiene el rango ¿no? Para molestar al Darius. Pero un paso en falso. El Darius te agarra. Y más allá del salto. No tenés otra cosa. Porque la realentización que tiene el Darius. Te complica muchísimo con el fantasmal. Con el destello. Puede asegurar la baja en cualquier momento. Y siéndome ganar. Con el sangrado y todo. Tampoco la tiene tan fácil ¿eh? O sea. Ashi acá. Va a estar complicado. En este matchup. Cuando en 45 segundos aparece el dragón de los infiernos. Lenito. Y podríamos tener pelea ¿eh? Fíjate lo que es el control de la visión por parte de B10 alrededor del objeto. Sí. En este momento es muy probable que terminen encontrándose. Hay tres centinelas importantes. Las bengalas que bien mencionas en este momento hacen frente y presencia en todo este río de la zona inferior del mapa. Nook es quien más debe cuidar su posición. Porque justo en este arbusto. Uno de los más comprometedores ¿no? Que hay para rotar hacia estos objetivos. Hay una centinela de control. Y una centinela normalita. No puedes adelantarte ahí sin tener la visión correspondiente. Tienes el destello pero no basta ¿no? No es suficiente. Ashi se mantiene tomando los últimos golpes. Intenta igualar o por lo menos equiparar el marcador de un Adam. Que hasta ahora en ese sentido sí ha logrado conseguir ventajas. Junto con este movimiento sabemos que no tiene la teleportación. Así que llegar caminando puede ser una buena idea. Pero ya al final deja una centinela de control en el Pixel Bush. Y simplemente decide que no va a moverse de top. Así que esto depende netamente de qué tanto puede hacer Noob. Con esos dos asesinatos que termina tomando en su poder. Acá mi perro dice que va por B10. Que no le gustó nada lo de Pesce que Talon. Las últimas dos partidas. Así que él también da su opinión al respecto. Pero bueno. Bueno, si es para tu perro. Sí, si ya se levantaron están a full. Dijeron no bueno. ¿Quinta partida? Nos levantamos. Hay que avisar a los perros del barrio también que se levanten. Porque B10 y Pesce que Talon. Van a dar la noticia. Por lo menos del día. Si es que Pesce que Talon termina de perder esta serie. Dragón de los Infiernos va a quedar para ellos. Por lo menos de momento. No aparenta ser. Sí. Ahora sí está el castigo por parte de Junji. En el carril superior Adam. Casi debajo de la torre. Frente a Unashi. Que trata de aguantar como puede. No terminar de quedarse atrás en términos de últimos golpes. Mientras tanto. Ser y Aphelios. Muy tranquilos. Los dos farmeando. Escalando. Esperando el momento exacto para poder quedarse con esos ítems. Empezar a itemizarse. Y después tener el impacto deseado dentro de la partida. Una partida que me imagino. Vamos a tener que esperar un rato. Ay, allí. Cuidado. Bueno, lo vio. Lo vio. Lo vio. Bien la intuición ahí. Del top player de la escuadra de Pesce que Talon. Porque es típica de los Darius. Esa de quedarse ahí escondidos. No pasa nada. De repente te agarran. Y bueno. Ya sabemos lo que pasa. La bro en la rotación hacia el carril superior. Quiero dar una mano a Adam. Te digo un dive. Hasta podría ser factible. Sí. En este momento no me extrañaría tener esa posibilidad. Aquí está a punto de transformarse. De hecho. Esa es una buena noticia. Porque peleando en uno para uno a Melee. Es cuando este Darius tiene la posibilidad de simplemente aprovechar esa presencia. Y cortar, trocear por todas partes con esa guillotina noxiana. 137 suplitos en manos de Nook. La bro que bien se sabía estaba moviéndose hacia la zona superior. Entonces no es de extrañar que empiece a buscar limpiar un poco más la visión en estos espacios. Y Nook que está jugando exactamente a la misma de Adam. Sí tuvo la suficiente malicia a Maple para darse cuenta que alguien le estaba esperando. Termina utilizando esa revelación con el tema de la visión para obligar a Nook a moverse. En lo que ahora sí faltan 5 segundos para pelear el segundo heraldo de este encuentro. Y lo deberían pelear ambos ahora sí. Me parece el segundo heraldo es crucial cuando es una partida tan pero tan cerrada. Los heraldos que pueden dar la apertura de mapa que tanto estás buscando. Abrir carril central, carril superior. Las sidelines que están bastante enteras. De hecho Nook ha apostado en el carril inferior justamente está buscando eso. Forzar alguna rotación. Forzar la caída de alguna de las estructuras. Cuenta con la teleportación para poder utilizarla. El TP de estado que ya está disponible. Recordemos 14 minutos, casi 15 que tenemos de partida. Y ese segundo heraldo de la grieta que de momento se hace desear. Ninguno de los dos lo va a ir a buscar más allá de haber prioridad en cuanto en términos de visión. A favor de la escuadra de PSG Talon. Ahí van a ver el Sentinela. Gio mientras tanto no quiere perder pisada tampoco. Lente revelador. Woody y Huaco se lo llegan a ver acá. A Gio se puede llegar a complicar la rotación de la Brob. Y se viene la pelea alrededor de este segundo heraldo de la grieta. A ver qué pasa porque el heraldo tiene 5 mil de vida en este punto. Y todo BDS quiere hacer frentes y tener visión suficiente sobre el espacio y la zona. El muro de la tejedora que termina dividiendo. Toda oportunidad por parte de BDS de asegurar este objetivo. Y aquí desde una posición más conservadora terminan dejando en manos enemigas el segundo heraldo de esta partida. Complicado y curioso. Adam no ha tomado esa ventaja en asesinatos. Y me imagino que por eso siente la responsabilidad de agruparse porque no tiene el TP. Y ahora sí se prende. Ahí está el fantasmal de frente en contra de Ashi. Espera que gaste el salto y por eso lo espera desde el otro lado. La guillotina loxiana que golpea y el de sangre que deja el rastro por el suelo. Adam se cansa de esperar, se impacienta y consigue su primer asesinato en este quinto encuentro. Soleado Ashi en el carril superior. Adam que hace lo que quiere con el top laner. ¡Qué venganza! ¡Qué venganza de Adam! Habíamos hablado durante las dos primeras partidas que le estaba pasando realmente mal. Ashi lo dominaba por completo. No solamente a él, sino que aprovechaba esa presión del carril superior. Y un Adam que estaba completamente fuera de partida como para poder hostigar también a Gio. Tenemos acción. Atención en la zona del río bajo del mapa. Aparecía P.S.G. Talon con intenciones de pelear. Y es que responde de buena manera y después se refleja. Le da tiempo a Adam para quedarse con la primera torreta de la partida en el sector superior. Y la redención de Adam en esta serie. Con Garen. Con Darius. Realmente llama poderosamente la atención. Con Olas también. Con esa selección terminaba volviendo. Pero la realidad es que con el Garen me parece fue el campeón. Con el cual Adam se sintió en confianza como para ir a plantear ese cara a cara. Ese mano a mano. Que tanto se le negó durante el día de hoy. Y ahora lo está pasando por encima. Ashi que no está encontrando respuestas. Y de hecho me subo a lo que vos decías. No, aún está tan acostumbrado al ritmo del competitivo. ¿Qué pasó? No puedo decir las palabras porque creo que es una ofensa. Pero dice Yopes, lo mufaste. Desgraciada. A ver, todos aquí estamos de acuerdo en que la razón por la que Ashi pasó a jugar así es por culpa de Nachitus. ¿Verdad? Todos acá estamos de acuerdo que Nachitus tiene la culpa. Por lo menos yo quiero saber que tenemos un consenso en esto. Porque la verdad es que es un absurdo. Ashi pierde también la primera torreta. Adam va a conseguir la primera torreta de la zona inferior. Nadie lo detiene. En este momento este muchacho es imparable. Perdón, pero yo no fui el que decidió dejar la Kaisa dos veces del otro lado, ¿eh? No, que no es Ashi está. Yo no causo eso. No, no, lo era, lo era. Pero después de esto yo creo que PSG Talon, no sé. No quiero decir cosas que no quiero porque además es muy tarde. Estoy sin dormir y, viste, uno se le va la lengua, viste, hablando de cosas. Prefiero guardármelo. O simplemente vamos a decir que PSG Talon tenía todo para ganarlo y no lo hizo. Y dio muchas ventajas cuando no tenía que hacerlo. Eso en mi país se llama... Típico de Libra. Me he hecho frear un poquito, ¿no? Típico de Libra, exacto. Típico de Libra. Bueno, Pechar es típico de Libra, sí. Coincido. Yo soy Libra, chicos. Así que no es que esté hablando despectiva. O sea, yo lo sé. Somos así. Nos cuesta tomar decisiones importantes. Y bueno, así funciona. Así es el signo. Pero aún así somos el mejor signo de todos, ¿eh? Así que los quiero. Y bueno, el Hedaldo de la Greta golpea en la torreta de medio, por lo que ese objetivo estructural termina denegado. Y con esto está muy parejo el tema de los objetivos estructurales para este partido. Si bien B10 logra vivir de manera muy cómoda las sides, ni bot ni top en este momento son un problema para ellos. Creo que sí, este Hedaldo de medio les deja perder todo terreno sobre un carril superior. Que en este punto tal vez no se siente como una amenaza tan latente para PSG, a pesar de que tienes un NAR y un Aphelios. Pero que creo que sí trunca un poco el panorama de una Trisana que sabemos puede hacer este objetivo de manera muy rápida. Aparte del control y la libertad que va a tener como constante Waco farmeando en medio. Porque para un ADC mantener viva esa torreta de medio es una oportunidad enorme. Oportunidad con la que en este momento no cuenta Crowley ni Nook. Y eso podría llegar a terminar con su vida en algo como esto. Es que a ver, estamos hablando... ¡Uy! La iniciación por parte de la Brock, sensacional. Testarás un pulver y sale en contra de tres jugadores. Este P desatado aparece en Up. Cuidado con esto, lo terminaban tirando para atrás. No lograban entrar con decisión el daño. Llega a Baralillo, tiran opción a Pro Shield que se termina quedando con la baja de Wode. Ya no tiene soporte la escuadra de PSG Talon. Buscaban ellos la ofensiva pero la respuesta de B10 fue mejor. Veinte minutos de partida, sentinelas de control por parte de PSG Talon. Para buscar, perdón, por parte de B10, para buscar sacar a PSG Talon de su propia jungla. No perder el control. Obviamente, ya sin la torreta del carril superior, dos a dos en estructura. PSG Talon que quiere seguir peleando. Igualmente, le van a robar la mejora roja y se van a alejar de la zona. Mucho cuidado porque me dicen, no, sí, el mufa, el mufa, el mufa. Pero esto está todo muy parejo. Existe un mundo en el cual PSG Talon de repente entra un poquito en calor. Se derrite el pechito y van a sacar la partida adelante. Y sí, bueno, en el mundo de Nachitos cualquier cosa puede pasar. Esta batalla es un tema curioso, ¿no? Porque luego del salto igual como que se complica la situación. Al final, Shio es quien termina asegurando el asesinato. Adam igual ejecutaba esa guillotina noxiana que llegaba a reventar por todas partes. Lo que no está escrito. Minuto 4 a 1 en agresividad favorece a Vidi y es el marcador. Ahora, falta recuperar terreno muy clave si es que este Darius, por ejemplo, quiere buscar algún blanco. Esa torreta de medio tiene que caer, pero en este momento se ve muy difícil conseguir esto. Y ahora sí o puede ser el siguiente en la lista del carnicero. Es Maple quien para el muro de la tejedora y con esto obliga al destello por parte del árbol. Se salvaguarda prácticamente a nada, faltando minuto 40 segundos para tener en disposición el cuarto dragón de esta partida. Y con un heraldo, heraldo, perdón. Con un balón Nashor disponible en este momento. Sí, los muros de la tejedora un poco sospechosos, ¿eh? De Maple hasta ahora. Aparte es un jugador tan interesante Maple que nos ha dado tanto dentro de esta serie. E históricamente es un jugador que tiene ya muchísimas participaciones en internacionales. Y el tema de la tarilla me da la sensación de que por lo menos de momento está perdiendo impacto. Después habrá que ver, ¿no? La tarilla tiene la posibilidad de, con el empujón sísmico, habilitar algún asesinato. Tiene muchísimo daño, aunque haya ido por la corona fragmentada. Lo cual, bueno, va a hacer que la tarilla todavía carezca un poquito de este daño. Pero obviamente va a ganar en aguante. Y va a evitar más que nada el daño de la Tristana, ¿no? Obviamente, no hay que olvidarnos que este duelo de la Tristana, obviamente, con el daño explosivo que tiene, no puede llegar a sufrir. Maple, con la corona fragmentada de esto, lo disipa un poco. Ya completa la lumbría. Ahora sí, hay que ver si Maple puede colaborar un poquito más en términos de daño con el resto del equipo. Pero los muros de la tejedora hasta ahora se quedan en el D, por lo menos de un momento. Va a aparecer en 40 segundos en la onda de las nubes. Y el Baron Nashor, que ya está disponible. A ver qué pasa entonces. A ver si por fin llega ese muro de la tejedora. Que tanto llegan esperando también un alivio, ¿no? Por parte de un huaco, que es en este momento la pieza que necesita PSG Talo, ¿no? Si estás dependiendo del escalado de alguien, es justamente de este Aphelios. Que se sienta parte en la libertad de tomar esta opción de filo del infinito junto con el Matakrakens. Que tiene un equipo que puede respaldarle. Y que uno esperaría que tenga su libertad de golpear. Porque en este momento desde Maple no se siente que llegue a relucir, ¿no? Lo que queda de partido, pasando la barrera del minuto 20, cualquier cosa puede pasar. Y en este momento cualquier mala decisión ya otorga ventajas enormes de oro. Sorprendentemente estamos muy parejos. 37.5K parece una locura. Dado todo el historial, ¿no? Que hemos tenido desde el primer juego hasta este cuarto juego. Con un asesinato en manos de Adam, con dos asesinatos en manos de Nook. Y con un Aphelios que a pesar de que no ha conseguido su primera baja, igual está muy juicioso con el tema del farmeo. Tiene una ventaja en oro en la parte trasera. Adam, ¿qué acaba de hacer? Adam es una bestia. Adam es un dios. Cómo pega el destello, no la duda dos veces. Y termina con la vida de Huaco. No se lo esperaba ni Huaco ni PSG. Así como no se esperan este balón Nashor que está cayendo, que está derritiendo V10. Menos mal que se sabe posicionar bien Huaco, ¿eh? Porque con un campeón como era Aphelios, estas cosas pueden llegar a pasar. Sorpresa de Adam. Y atención con esto. Adam los agarra a los dos. Activa el rompeavances. Baron Nashor por la escuadra de V10. Y atención con esto. Porque Maple... Maple, perdón. Se va a quedar con el asesinato. El estandante de Maciano, el knock-up. Y el shutdown se acabó. Se lo queda Ashley. Primero asesinato para él con este LAR. Baron Nashor que va a quedar solamente en tres integrantes de la escuadra de V10. Que no es poca cosa igualmente. Un Nashor temprano. 24 minutos que tenemos de juego. Pero PSG Talon va a aprovechar para quedarse con este dragón de las nubes. Poner paridad en el marcador de dragones. Y la partida que se va a mantener con este tinte. Hay que ver si V10 con este Baron Nashor puede marcar una diferencia circunstancial. Teniendo en cuenta que con la Tristana y con el Darius. Por como vienen los dos. Tranquilamente podrían hacerlo. Cuando vemos justamente la repetición. Primero el flash de Adam. Con el rompeavances. No le deja ningún tipo de movilidad. Todo el control de masa que llega también por parte del soporte de la escuadra de V10. Lo borran a la Felios. Y ya sin tirador. Queda este 5 contra 4. Y aún siendo un 5 contra 4. Bueno, la Brock queda un tanto expuesta. Un tanto complicado. Aprovecha a Maple para quedarse con la baja con la descarga Petria. Y después logran desposicionar de muy buena manera a Nook. Para poder conseguir las bajas que evitaron que el Baron Nashor sea una catástrofe. Por lo menos te quedaste con algunas bajas de tu lado. Por eso cuando hablas de esta situación de aprovechar el Nashor. Creo que complica un poco el hecho de que Nook haya cedido de esa manera su vida. Porque podrías aprovechar la división para un campeón que es muy bueno denegando objetivos. La Brock. La Brock se sobremociona. ¿Qué acaba de hacer? Ahí llega la definitiva que no termina conectando en él una segunda oportunidad de vida para este Alistar. Que con esto acaba de encontrar una opción para replegarse con sus compañeros de equipo. Ya Waco está pegando. Pero ya no quiero decir nada más de él. Porque justo estábamos hablando de lo importante que es para todo PSG. Y llega Dan y dice sí, 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 bla, bla, bla. Y se tira y termina consiguiendo ese asesinato. Las buenas noticias son justamente estas. Ya denegando esta torreta de medio a 6 a minuto 26. No va a tener tanta libertad de propuesta PSG Talon. Tampoco va a tener un lugar seguro Waco para farmear. Así los va a buscar. Ojo. Y Shunshia que no duda. Va para adelante con el cataclismo. El tema es que termina encerrando a Shio. No logra conseguir el asesinato. 3 minutos 20 segundos. Para la aparición del dragón de las nubes. Con lo cual, bueno, no termino de entender por qué tanta cizaña con Shio. No, sin total, no hay ningún objetivo en su momento pendiente. Obviamente está el Baron Nashor en poder por parte de BDS. Pero siento que no era necesario tirarle de todo al funglero de la escuadra de BDS. Porque más que nada, Shunshia estando solo no lo iba a matar. Eso está clarísimo. Pierde el cataclismo. Una iniciación importante de PSG Talon para buscar las peleas por equipos. Pero bueno, en fin, son decisiones. Van por la torreta del carril inferior. Nooks, Soma Shio. Ahora sí, él cuenta con el Baron Nashor para poder potenciar los minions. Buscar esta torreta. Grado 2 de carril inferior. Shunshia, la guerra de naturaleza es bueno. Puede entrar el crowning en cualquier momento. Simplemente les marca el terreno. Nos hace retroceder para quedarse con otra estructura más. 4-3 en Torres Leno. Sigue abriendo el mapa BDS. Aprovechando entonces esta tranquilidad que tienen en este momento para proponer, especialmente desde las lejanías, desde la división que han logrado generar en la gente de PSG. Y en este punto, creo que a pesar de que ya empieza a separarse un poco el marcador, cualquier cosa puede pasar. Es algo que están teniendo muy bien BDS y me sorprende dentro de todo porque esperaría verlos un poco más desorganizados, un poco más, tal vez, arriesgados. Han ido con calma. Están tomando sus decisiones de una manera muy metódica. Falta así un poco más de control de visión. Igual entiendo que está justo destinado en diferentes lugares. Por ejemplo, la visión de BDS en este punto es muy ofensiva hacia la mejora roja enemiga. La visión de PSG está de una manera muy similar, pero hacia la mejora azul. Ya para este punto, teniendo en cuenta que las torretas de segundo grado que quedan en pie son la de la calle central y la de la calle superior. Me imagino que el ideal será justo empezar a dejar sentinelas y buscar cuál va a ser la oportunidad perfecta para ir desgastando aún más espacios seguros de mapa y al mismo tiempo ir dejando aún más bengalas que luego les permita tener la seguridad de pelear y la libertad de encontrar buenos resultados. Y ahora vos fíjate ya 30 minutos que tenemos de juego. Otra partida extensa, otra partida larga. Y ahí están mencionando algo en el chat que me parece sumamente interesante, que es que PSG Stallone está jugando al juego de BDS. Entró en su juego. Entró en el juego pasivo, de no forzar peleas por forzar, de esto dividir el mapa. PSG Stallone entró en el juego de BDS. Ahora en esta última partida, bueno, está tratando de evitarlo, ¿no? O sea, se parece mucho a la primera partida que tuvimos donde también fue bastante pareja en este aspecto. Pero PSG Stallone no es un equipo que se lo vea jugar de esta forma. PSG Stallone le gustan otro tipo de cosas. No le gustan con posiciones de escalado en el cual tenga que esperar, que tenga que dejar jugar. Porque al fin y al cabo BDS es donde más cómodo se siente. Y eso es cierto. Las primeras partidas, bueno, más que nada la segunda, PSG Stallone estaba en su salsa, jugando a lo que le gusta. Forzando ya desde el minuto uno, metiendo en la jungla rival, denegando visión, colapsando, buscando pickups. Eso se dejó de ver en PSG Stallone. Las últimas partidas se jugó al ritmo de BDS y eso se siente y demasiado. Dentro de la partida, cuando en 10 segundos Leno va a aparecer el dragón de las nubes, que va a significar el segundo de esta grieta elemental para uno de los dos equipos. El tercero en el AVE. Hay que empezar a replantearse justo estos movimientos, ¿no? Como bien mencionas, salir de este panorama y empezar a buscar un poco más la sorpresa con Adam. Siento que está amarrado porque sabe que no puede ir a presionar, ¿no? No puede irse a las Aids, no tiene el PP, entonces tiene que quedarse con el equipo. Pero el equipo de repente no quiere proponer. Y aquí, de este tipo de Arams, siempre salen tragedias. A ver si la tragedia es para PSG, a ver si la tragedia es para BDS. Faltando poco tiempo para que salga el siguiente National. Ahí está, de golpe viene entonces Adam, intenta iniciar, pero termina comprometiendo su posición de más. Y en este punto queda apenas a 20% de vida, de lejos. Waco termina asegurando la baja, uno menos en mi 10. Tocan a las campanas del desenganche, tienen que salir corriendo, son las alarmas, hay que huir. No es el momento igual, Shio está con vida, tiene el destello, podría intentar robarlo. Y Woody que espera muy pacientemente. Y esta historia ya la conozco, cuidado porque puede entrar Shio, cuenta con el destello, a ver si entra. ¡Ah, eso no termina quedando Waco, no lo puedo creer! Lo asegura el tirador de la escuadra de PSG, Talon Crowley. Buscaba que arrosa la vida así, termina reponiéndose de buena manera. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué milagro, eh! ¡Qué milagro! Porque Shio estaba a punto de entrar, de hecho lo terminaba haciendo. No logra utilizar el castigo a tiempo para poder robarlo. Waco, el héroe, que no solamente se queda con la vida de Adam y habilita este objetivo, sino que además después termina asegurando este Baron Nation ahora para la escuadra de PSG, Talon. BDS va a quedar con el premio Consuelo, este dragón de las nubes, el tercer dragón para ellos. Y Ashley que aprovecha para meter presión en el carril superior. Todavía no está nada dicho, Leno. Un K de oro de diferencia para PSG, Talon, que a esta altura en 30 minutos no es casi nada. Cuidado con Shio por la retabora. Esa puede ser buena, Shio. A ver qué puede llegar a hacer. Adam intenta detener la presión. Waco que también como que se reposiciona. No, me imagino que intuye en falta a alguien. ¿Dónde está Shio? Shio estaba buscando un flanco importantísimo. Lo bueno, Nook puede detener este constante embate de presión. Dos minutos igual es una cantidad enorme de tiempo. No sé si le baste, pero por ahora Nook puede encargarse de ir rebotando estas oleadas. Al menos las oleadas que se acerquen hacia las torretas del inhibidor, porque ya las de segundo grado es arriesgar de más. La broma intenta dejar un poco más de visión, por lo menos saber qué está haciendo PSG. ¿De dónde va a llegar ese muro de la tejedora? Arriesgarse a esto es complicado porque el muro de la tejedora simplemente va a terminar sumiendo el espacio. Y al final, para garantizar tu vida, tienes que ceder esta torreta permitiendo la entrada de BDS hacia tu casa. Van a empezar a destruir absolutamente todo y a ver si BDS puede defenderse. Y hay que ver porque está complicado. Van a buscar abrir el carril central, cae el inhibidor del carril inferior, BDS, que busca aguantar. Pero de momento se le está complicando una partida que parecía muy de cara a ellos. Que estará a supulverizar en el en contra de Junji. Cuidado con la bomba, que está de mitad de vida. Le acaba de sacar Nook simplemente con unos cuantos básicos. Y a la distancia sumamente cómodo. Empiezan los backs por parte de PSG Talon. Que no van a terminar de abrir la base rival. Solamente el carril inferior, el carril central parecía que en cualquier momento terminaba cediendo. Pero no terminaba de ser del todo así. Ahí buscaba a Adam con esa iniciación en contra de Junji. Al daño que de momento no llegaba. Ni Nook y Crown ni pudieron asistirlo. Y después, obviamente, a través del rango, Waco se termina quedando con el asesinato alto player de la escuadra de BTS. Y obviamente eso terminó complicando todo. Porque después la obtención del Baron Nashor terminaba siendo un poquito más accesible para PSG Talon. Digo un poquito más porque Waco era el que se terminaba quedando con este objetivo. Cuando todos pensamos que Junji y Al no iban a poder asegurarse mayores complicaciones. De hecho, yo me asusté demasiado. Por eso 50-50 que se suelen dar de esa forma terminan en robos. Y un robo de V10 de ese Baron Nashor podría haberse tencido la historia para él. Y casi, de hecho, casi termina consiguiendo el robo. Porque para que al final el que asegure el objetivo sea Waco es porque ahí falta un básico. Como que un descache chiquitico en el cálculo de los daños. Desde medio empieza a recibir todo el embate V10. A ver si es suficiente. Nunca intenta denegar desde la distancia. Desgasta como puede Woody. También deja una sentinela. A ver si en algún momento un destello permite que todo el equipo pueda acoplarse para pelear. Y es ahora o nunca. Porque Ashi está al borde de su transformación como Meganar. Luego tendrá que esperar un poco más de tiempo. Igual se entiende que están buscando que la aliada de la zona inferior avance lo suficiente. Como para que tenga que dividirse totalmente la gente de V10 aquí. Sin conocimiento de la información enemiga. Sin sentinelas suficientes. PSG se ve lo suficientemente fuerte y potente para terminar por fin con el trabajo. Y hay muro en la tejedora. Ahora se lo termina de utilizar. Se suma la presión del carril central. Se quedan con una torreta más. V10 esperando el momento exacto. La Brock buscando ganar el flanco para intentar entrar con todo. Está el agarre de naturaleza por parte de Gio que busca entrar por abajo. Atención. Entra muy bien la Brock. Se está a su pulverizar. Van a desaparecer al primero. Shutdown. Se acabó. Cae Ashi. Cae en manos de Crowne. Busca adelantar Adam. Activa el Fantasmal. Empieza a correr a Junji. Y lo va a alcanzar. No hay destello por parte del junglero. Se termina desviando finalmente el top player de la escuadra de V10. No lo vio claro para entrar. Obviamente están el resto de los compañeros. PSG Stallone. Y ahora Nook a limpiar. Las waves que van llegando para el carril inferior. V10 que logró aguantar. Logró quedarse con la vía de Ashi. Y todavía tenemos partida para rato. Por lo menos eso es lo que parece. Cuando en un minuto debería tomar... ¡Ay, Adam! No te pongas a baquear ahí, hermano. Tiene Flash igualmente disponible. El daño que no alcanza. El daño que no alcanza. Y Adam quiere darse vuelta. No engancha. Ahora son cuatro. Se siguen sumando los refuerzos. Y va a terminar cediendo finalmente el top player de la escuadra de V10. ¡Qué error! ¡Qué error! Ponerse a baquear en el medio de la línea. Otra de Adam. Adam tiene estas cosas. Así como te carrega una partida con Garen. Se pone a baquear en lugares donde no tiene que baquear. ¿Por qué fuerzan así? No hay chance, Adam. Aquí en esta ocasión la verdad es que termina cometiendo un error garrafal. Un error en el que aparte ya tenía que comprometerse con la jugada. Y al final PSG es el que termina diciendo que se repliegan. Porque si no es el caso, Nook es quien terminaría cayendo. ¿Y de qué manera? No hay mucho más que hacer. Adam por segunda vez también subestimando el poder de una talilla. Que a la larga de golpe sabes que enfrenta fuerte simplemente por el empujón sísmico. Puedes posicionar. Incluso a una selección como Darius realmente le aturde. Porque lo dejas en el centro. Lo ralentizas. No permites que juegue con el límite de la cuna. Con este rango que es tan importante para mantenerse. Para recuperarse. Para esa curación que la caracteriza. O sea, no permites que siga acumulando cada vez más sangrado. Y ya basta y sobra. O sea, no hay mucho más que hacer. Si el Darius no puede moverse a gusto. Ya es una selección bastante inútil dentro del ideal. Granja de hijos por parte de Crown. Y termina dejando un montón de pimpollos por todas partes. Sus pequeños retoños. Sus raíces. Que terminan también dejando el conocimiento de la posición de Junja. Con lo que va a hacer este Baron Asher medio resbozo. Ya atención. Menos del segundo por ciento de la vida. Un cuartito. Lo va a poder asegurar BDS. Lo va a poder asegurar. Muro de la tejedora. La Brom se puede entrar con mucha fuerza. ¡Ay! La Brom. Bueno. El pulverizar nunca llegó. Simplemente el testarazo. Saca de encima a Woody. Pese a que Talon que va a buscar impactar de alguna manera en los poderes de BDS. Porque si no se van a quedar con las manos vacías. Y además sin el Baron Asher. Semilla explosiva. Buscar el posicionamiento. Así que no llega con la definitiva. Ahora sí la va a buscar. Y lo van a terminar enganchando. Se quedan con la vida de Adam nuevamente. Termina cediendo el Darius. Y ahora quieren buscar más. Atención. Lo agarra muy bien. Contra la pared. Ahí será Gio. Otra baja más. Y cuidado porque este Baron Asher podría acostar en la partida BDS. Ya con 40 minutos casi de partida. Eliminan a uno más. Va a caer la Brom. Tres jugadores menos. Solamente Noob. Solamente Crowley para aguantar. Y a buscar la presión de carril central. Carril inferior donde los inmediadores están expuestos. El tema es que claro. Crowley aprovecha. Limpia rápidamente las oleadas. Nunca hace lo mismo para buscar ganar tiempo. Esto todavía no termina. Aunque PSG Talon sin la presencia de tres jugadores. Podrían ir a buscar estos inhibidores que están completamente al aire. El juego que se sigue aletargando en este punto. Minuto 37. Y Ashi que quiere mantener el empuje. Porque ya PSG Talon sabe que el tiempo apremia. Son 10 segundos. Importantísimos para conseguir este inhibidor de la zona inferior. También el inhibidor desde la zona central. Ashi desde la transformación. PSG Talon tiene una oportunidad de oro. Luego de este último básico para ir a empujar la zona superior. Y con esto ya la presión sea la que termine marcando el ritmo de lo que se viene más adelante. Labro terminaba encerrado por el mudo de la tejedora. El flanqueador terminó flanqueado. Y no puede hacer absolutamente nada más. Luego desde el aturdimiento la verdad es que no se vio el combo. En un intento demasiado pesado por tratar de desenganchar al equipo enemigo. Luego termina comprometiéndose aquí a Adam. A pesar de que a Ashi lo logran sacar de posición. Igual está Woody que con su rel se abalanza frente al único objetivo en pie. Al más importante. Con Adam fuera ya es fácil ir hacia adelante. Arremetes contra otro y el trabajo está prácticamente consolidado. Importante Nacho. Esta selección de Seri por segunda oportunidad. Seri no está logrando hacer nada. Estamos en su prime, se supone. Minuto 40 casi que de la partida ya para este punto. La serie está en full build de hecho. Y la siento como un cero a la izquierda. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, la serie no... Más allá de meter daño. O sea, mete daño, se repliega. Es prácticamente imposible de agarrar, es cierto. Pero está lejos de ser la serie que era cuando estaba en meta. Cuando la serie la piqueaban en todos los games. Cuando era imposible, imposible perder con la serie. Bueno, acá en este caso, ya como decías vos, full build está en el mejor momento de la partida. Y sin embargo, no está teniendo el impacto que he deseado. De hecho, en este momento, Waco es mucho, pero mucho más impactante que la serie. Por lo menos en este momento, 40 minutos y todavía a Waco le falta un ítem. Así que, bueno, eso a tenerlo muy en cuenta. Más que nada porque ya en 40 minutos, una baja, un pick-up que consigan. Y automáticamente, cualquiera de los dos puede terminar de cerrar la partida. Es justamente lo que están buscando. Un minuto, 10 segundos para la aparición del Dragón de las Nubes. Dos minutos, 40 segundos para el Baron Nashor. Labró que buscaba ganar ahí la retaguardia. Woody y Junji, que estaban un poquito expuestos. El micrófono de Nachito se durmió, el micrófono de Nachito se durmió, no pasa nada. Ya son las 8 de la mañana en Argentina, felices 8 de la mañana en este 15 de octubre. Feliz mes de los Libra. Aquí ya salió el sol también, por fortuna. Hace 20 minutos salió el sol, 6 de la mañana en Colombia. Hasta ahora debería estar sonando el himno nacional. Y a quienes parece que no les va a terminar sonando la victoria de la gente de V10, las circunstancias. La diferencia es lo que no existe, pero en este punto no importa. En minuto 40, cuando ya casi todos están field built, esa diferencia es prácticamente irrelevante. A punto de conseguir alma, a minuto 40, a mucho más tiempo de tener un ancestral, que dudo mucho, es el planteamiento. Y en un punto en el que cualquier error, por más pequeño que sea, te termina condenando a la derrota. Te termina condenando a la eliminación. Porque aquí no se está jugando cualquier cosa, no son puntos. Es la posibilidad de quedarte, de mantenerte y ir al escenario suizo. Simplemente de despedirte e irte con las manos vacías a casa. Bueno, a ver, ¿se me escucha ahora, Genito? ¿Me escuchás? Sí. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Ah, menos mal, menos mal. Bueno, mejor, mejor. Bueno, tenemos el dragón de las nubes. Atención, la pelea se va a terminar quedando en la escuadra de V10. Se queda con el objetivo. Atención, porque está complicado. Ahora pasa que esta no tiene que salir Jungia en un cuartito de vida. Alma de dragón de las nubes. Para la escuadra de V10, para el cuarto seed de la LEG. Los minions que dicen, bueno, si el equipo no va a ganar, por lo menos nosotros intentémoslo, ¿no? Por el carril superior. A ver si pueden quedarse con alguna torreta. Ahora, mientras tanto, le vemos a Anouk sacando la presión del carril inferior. Esos mega súbditos que van llegando poco a poco hacia la base. Adama, ahora el que colabora en el carril superior para descomprimir. Qué partida, eh. 42 minutos. Qué serie que tenemos, Leno. Cinco partidas, cinco juegos. Cuando parecían que iban a ser solamente tres y PSG Talon iba a pasar a la siguiente instancia. PSG Talon, recordemos, en play-in no había perdido una sola partida. Y ahora ha perdido dos y está a punto de quedarse afuera de este Worlds 2023. Que nunca le había pasado, eh. En fase de play-in, PSG Talon siempre había clasificado. Ese micrófono intentó hacer más contra la mufa que todos nosotros juntos. Pero al final tampoco pudo. No fue suficiente. A ver cómo termina este juego. Minuto 42. Que no pase del 45, por favor. Porque mi piquem se destruye. Mi partida más larga no iba a durar más de 45 minutos. Y aquí estamos. A punto de ver el final, tal vez, de este encuentro. Minuto 42 con 39 segundos. Espera cómo puede Junjia desde el otro lado junto con Woody. La va buscando también un flanco. Importantísimo este detalle. No puede adelantarse PSG porque no tiene suficiente visión de mapa. Y lo que sí viene es el avance de la naturaleza. Con un Woody que termina en el suelo aturdido. Puede ser buena, eh. Cuidado porque ahora sí Raul está pegando. Y lo que está pegando no está escrito. Termina sacando a Junjia de posición. Así que no voy a ir para contarle. Ahora es el tirador de PSG el que va a terminar cediendo su espacio. El Ángel Guardián que le gana un poco de tiempo. Segundos valiosos ya veremos porque hay quien quiere defenderle a Junjia. Ahí de frente entonces, shootout de golpe. Quedan nada más dos integrantes con vida por parte de PSG. Cuadrakill en manos de esta tristana. Y se viene el pin. Europa y 10 clasifica el escenario suizo. Lo celebra la gente. Los fanáticos de Adam, de todos ellos. Nadie creía en el milagro. 2 a 0 recuperándose de manera increíble. Y con esto asegurando un punto importantísimo. Nadie lo esperaba. Son las 6 de la mañana. Pero todos aquí acabamos de ver algo prácticamente histórico. Absolutamente inesperado. La vuelta de BDS y el PAP. A la siguiente instancia se meten en Worlds 20-23. De una manera increíble. Y la audita parecían eliminados. Mentalmente destruidos después del segundo juego. Y aún así volvieron los de PSG Talon. Motivo de estudio. Motivo de estudio. Después de la primera partida trabajada. Pero bien. Con muchísima convicción en el segundo juego. Los habían aplastado. No solamente dentro de la grita del invocador. Sino mentalmente como mencionaba. BDS encuentra. Ante un PSG Talon que salió un draft rarísimo. Diciendo como bueno. A ver. Dejamos la K. Y sabemos que pueden hacer. Ahí BDS dijo. Muchachos. Otra oportunidad así. No se nos va a dar. Se quedan con esa partida. Sacan el Garen. Aparece el Garen de Adam. Que literalmente carrió el juego. Le dijo. Muchachos. Súbanse al carrito que los llevo. Y eso que no usó el Garen Comando encima. Otorgando ventajas. Y después en esta última partida. Donde es el draft.